Estamos de regreso porque aún queda más, mucho más de Collate, Pamela, todo un show. Adelante, chicas. Miren aquí, la presidenta. La croarte, Wanda. ¿Qué tiene que estar? ¿Ni más feliz? Como dicen los muchachitos, ¿a qué sí? Yo estoy feliz por todo. Estoy feliz porque creo que realmente logramos celebrar un gran premio. Un gran premio. Para dignificar y exaltar el orgullo de los talentos dominicanos. Yo no te lo estoy diciendo porque tú estás aquí, de verdad. O sea, te lo dije privadamente, que te llamé para que fueras la vocera de extender el agradecimiento de mi parte a todos los miembros de la croarte por esta distinción que la verdad nos llenó de muchísima alegría. Pero yo creo que este premio en Soberano va a ser recordado. Recordado porque se empleó la difícil sencillez, fíjate, que se traduce en mucha elegancia, que se traduce en mucha fineza, donde primó el talento, o sea, hay que saber la mancuerna que allí trabajó. Uy, señores, la gente no se imagina. O sea, palabras mayores, señores. Lo que sucede detrás, lo que sucede detrás y no solamente esa noche, sino a lo largo de varios meses, la gente no se lo imagina. Mira, y yo, esa es una de mis mayores satisfacciones, que ustedes como espectadoras y testigos también de la noche. Pero que hace momento, Wanda, o sea, sabemos. Y hemos estado ahí un montón de veces. Claro, trabajan esto. Y podemos ver entonces en un total, en una mirada total, eso. Porque era la intención desde el día cero, desde el primer día que me reuní con Cesarito. Yo le dije, mira, César, yo realmente quiero que este año el premio sea elegante, sea sobrio. Muy elegante. Se vea en el escenario la máxima de la representación artística dominicana. Y eso lo fuimos pensando en cada uno de los presentadores de categoría. Si se fijan, hay un hilo conductor del máximo representante, o entre los máximos representantes de nuestros ritmos, en los musicales y también en los entregadores, en la comunicación a una cuasi ganadora de gran soberano. ¡Ay, qué linda! Que tienes varios años consecutivos, la gente mencionándote. Yo creo que eso pronto llegará a ese momento. En el tiempo de Dios, mi Wandín. Haciendo un speech tan sobrio y tan hermoso como fue la inmemoria. Yo no sé cómo puede terminar, fíjate. No sé cómo puede terminar porque ya yo tenía la voz quebrada. No, de verdad. Fue muy lindo. Fue yo creo que Acroarte quien escribió el texto. Sí, nosotros... Fue hermosísimo, muy sentido. Sobre todo la declaración en homenaje a don José León. Ahí sí. Ahí me quebré, fue de verdad. Porque sin duda es que estamos escribiendo otra página más en la historia de Acroarte con premios. Hoy premio soberano es gracias a él, a que creyó en nosotros como gremio y a que no siempre nos vino un gran impulso. Y no solamente a Acroarte, sino a miles y decenas de expresiones artísticas que son hoy por hoy una constancia, una realidad por él. Don José fue un gran mecena, fue una persona genial. Entonces cuando yo decía, wow, y otras figuras más que no pudieron estar por un asunto de agenda, que estaban felices por asistir. Sí, por ejemplo, algo que nadie sabe, don Wilfrido iba a estar en el segmento de Dierrera. Y el tema de la situación impidió, pero él tenía todo ensayado, todo. Eso iba a estar hermoso. Igual desde aquí le deseamos una prontísima recuperación. Sé que ayer fue que le dieron de alta, o el alta médica, un maestro como Juan Luis Guerra. Yo decía... Mira, Wanda, espérate, una pausa ahí. El premio no llevaba ni 15 minutos. Y eso fue pa, pa, pa. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? El timing fue genial. O sea, un opening con una honey estupenda. Espectacular. Un hochi imponente. Juan Luis Guerra, la dinastía Rosario. Y yo decía, pues ya estoy agotada, ya yo había bailado, ya yo estaba ahí. Yo me bailé hasta los anunos. Yo creo que el primer Soberano, donde vemos de manera constante tantas veces el público ponerse de pie, bailar, disfrutar, celebrar. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es un público muy difícil, la gente no se lo imagina. Y por eso yo me degalo. O sea, yo, desde que yo me siento ahí, yo pierdo como que suelto el pestillo. Sí. Porque yo me la paso, ¡wow! Y tú el que sale es y yo le hago señas. Y también, tú sabes que Pamela... La gente tiene que entender algo, el artista se nutre del aplauso y del público. Entonces, como esto es un público que todo el mundo sabe, o sea, es artista y sabe. Ahí es que está el problema. La gente se queda todo el tiempo como muy teniente de todo. Que todo el mundo es que está sentado y es artista. Y como el teatro que se atieza. Y entonces como que no se desborda. Y entonces, no, mira, yo a Jony, yo a Jony le hice más señas que le yo. No, lo de Jony fue espectacular. Y tú sabes que Pamela y yo hablábamos, por ejemplo, en un evento como el Soberano, y tenemos experiencia, lo primero 40 segundos te dicen para dónde vas. Claro. Sí. Eso marca, eso marca, eso marca. Lo primero 40 segundos y ese atrapar a la audiencia y esa reacción de la audiencia es la que te delimita, oye, eso no se equivoca, ¿eh? Puede después bajar Marciano. Eso es lo que te dice. Y aquel opening, señores. Y los rosarios más para atrás. ¿Ya? Y entonces, para colmo, Juan Luis Guerra, fue como dijo Jochi, esto no se sabe dónde vaya a salvar. Yo decía, pero creo que qué más. Yo creo que, y si ponemos, si nosotros reemos un poco a las ediciones anteriores, pienso también que esta es la edición donde más cantidad de grandes soberanos tuvimos presente. Eso es verdad. Dentro del escenario. O sea, tenemos una Fefita, un Juan Luis, un Sergio, un Los Hermanos Rosario, un Guillermo Cordero. Guillermo, que fue a buscar su premio. Emili Quesada, o sea, fueron tantas cosas. Qué bonito eso, mira, como que no lo había calculado. Y fue pensado así. Un maestro, el maestro José Antonio Molina. Maravilloso. Por Dios, qué fragancia. Fernando Villalona, o sea, yo me sentía tan contenta porque decía, qué bueno tener tantos grandes soberanos vivos y que siguen aportando a la música. Y que el mundo los vea y que el mundo sepa que ese artista es marca país y ese artista es dominicano. La transmisión por Univisión, sin precedentes. Yo le decía a Wanda, oye, que tú venga a poco tiempo y lo que vas logrando... Mira, planeta es alineadito ahí. Dios trabajando duramente. Tú sabes que hace un momentito recibí los reportes de Univisión y pienso que la verdad es que debemos sentirnos muy satisfechos. Habla, habla, suelta, suelta. Suelta, como dice el programa, suelta la sopa. Dale, dale, suelta, suelta. Va a comunicarse de manera formal, como corresponde, en coordinación con la... Pero tú eres domingo que se va a ver y tú vas a comunicarlo, ¿ah? Ya, eso va a estar comunicado. Pero debo decirme... Señora, que estamos grabando, hoy es miércoles. Miércoles. O sea, los premios fueron anoche. Nosotros estábamos recién salidos del teatro prácticamente. Pero el reporte que tenemos de ellos es que los ratings superaron con creces las expectativas que yo tenía. ¡Toma ya! Tuvimos una audiencia en picos mucho mayor que la de los premios Latin Billboard. ¡Qué! ¡Ay, mira cómo me entiendo! Imagínate tú, qué momentazo. Y los de aquí los tienes, Juanmin. Sí, pero ese estudio no lo tengo completito el día de hoy todavía. Pero sí sé... Pero ya se va a anunciar. Y dice que en los reportes tenemos un crecimiento de más de un 10% de la transmisión que se realizó en el 2023 y de la transmisión que se realizó en el 2021. No, 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 no. Juanma, nos hemos enfocado mucho en el premio como tal, el show, el espectáculo, pero obviamente Acroarte se encarga de elegir los ganadores de votar y a elegir los ganadores en cada categoría. Este año siento que no hay mucho pataleo. Siempre va a haber pataleo, pero no hay mucho pataleo. Y sentimos a modo general que la gente está muy conforme en las diferentes categorías con quienes fueron seleccionados ganadores. ¿Cómo te sientes tú con esta valoración? Mira, yo creo que es una de mis grandes satisfacciones. No me queda otra que decir misión cumplida, porque esto fue el resultado de un exhaustivo trabajo. De hecho, también de haciendo llamados de conciencia, de socializando lo que es. Desde que salió la nominada. Claro, es el primer filtro. Es el primer filtro. Y yo me siento contenta porque Acroarte ha mostrado un proceso de mucha madurez, de mucho compromiso con el arte, de realmente legitimar lo que es su valor a la hora de evaluar, de nominar y de premiar lo que tiene mayor trascendencia en el año. Bueno, apostamos mucho al equilibrio, aunque a veces dicen, no, porque si se lo tiene que ganar todo, que se lo gane todo. Pero mucha gente dice, no pensábamos que Raffaele le iba a ganar al maestro Juan Luis Guerra. Porque la gente dice, no, es que donde está Juan Luis Guerra debe ganar Juan Luis. Pero entonces decían, bueno, pero es que el merengue de Raffaele es un merengue que tiene, hoy por hoy, más de 50 millones de reproducciones. Oye, claro, nosotros vimos antes de la toma de decisiones todas esas métricas. Y además es un impulso a los nuevos talentos. Claro. Hablan mucho de que a los nuevos talentos no se les da la oportunidad, pero cuando ese nuevo talento tiene calidad, está presente, está en competencia. Yo creo que Raffaele está tan nervioso, que él se le olvidó, Felicita. Ay, sí, eso yo lo extrañé de su posponción. Porque él no se lo esperaba. Fue una gran sorpresa de la noche, fue una sorpresa bonita, porque tú te das cuenta cuando es una sorpresa para mal. Además se dieron, yo estaba ahí mismo, y se dieron un abrazo grupal tan entrañable, tan bonito. Mire, es con la presidenta que estamos hablando y esta cosa de este cartón rojo. No, señor, es que si nos dejan, mira, son dos horas. No, no, hace bonita hora. Es como cinco que necesitamos. Estas dos criaturas juntas. Para poder. Yo creo que a modo general, Wanda, felicitarte. Sí. Yo sé que era un reto el que tenías por delante, pero eres una mujer tan valiente, tan decidida, tan trabajadora, que no esperaba menos. Yo creo que lo que hemos vivido en esta entrega del premio Soberano... Se va a recordar, ¿eh? Se va a recordar siempre. Y los felicito porque se demostró, se demostró la calidad de profesionales que tenemos aquí en nuestro país, y que cuando estamos unidos, grandes cosas pasan, como lo que vimos en Premio Soberano. Y felicitar al equipo, Sayas, mi amor. Tremendo. Dijo, apártate, ya lo hablé con él. Cesarito, mi Guille, Guillermo Cordero, que es lo mismo que hablar de glamour, que eso se vio, se sintió, la elegancia. Que no hemos hablado... Que Guillermo toca. Que no hemos comentado de la gran satisfacción que fue el anuncio de la Gran Soberana. También, Ángela, por Dios. Dios mío, por fin, Ángela. Más que merecido, más que merecido. Primero con un número musical, un homenaje, un homenaje de principio a fin, y luego ese Gran Soberano, mucho más que merecido para Ángela Carrasco. Óyeme, 10 de 10. No, no, 10 de 10. 20 de 10. Exactamente. Muy orgullosa de ti. Como mujer, me lo digo, de verdad. Bueno, aplaudimos. Y aquí estamos para seguir empujando nuestra máxima premiación, señores. Premios Soberano. Con la presidenta, ustedes no están entendiendo. Felicidades, Wanda, a ti, a Croarte y a todos los involucrados en este gran año para Premios Soberanos. Felicidades. A vos. ¡Felicidades!